Bueno, ya estamos acá en el torneo de Arlesis, que es un torneo más juvenil. Hoy domingo, 1 de octubre de 2013. Paradójicamente, estos torneos juveniles casi no tienen mucha afición, pero es la cantera. Y nosotros, como de costumbre, todo lo que tenga que ver con el deporte, con la recreación, con el arte, con las cosas positivas de Siloé, estamos sacándolos constantemente. Al marco, coge el arquero. Y estamos en fútbol en Siloé, acá en el torneo de Arlesis, que es un torneo más juvenil. La ola estaba afuera. A ver, al marco. Se le va la ola. Así se juega fútbol en Siloé. Hoy es domingo, 1 de octubre de 2003. Desperdició aquí la posibilidad el equipo rojo y azul. Así se juega fútbol en Siloé. Y estamos en el marco del torneo de Arlesis. Hoy, 1 de octubre de 2003. Primer día de este décimo mes del año. Mes de los niños, mes de las burritas. Marabares hacen los recorregolas para que el ritmo del partido no se pierda. Continuamos en el desarrollo de este partido en el marco del torneo de Arlesis. Hoy, 1 de octubre de 2003. Vamos a ver qué pasa. El arquero, al marco. Solo. Solo. Cerca el gol. Este sí lo veo visible en el Facebook. Sí lo veo visible en el YouTube. En fútbol, en Siloé. Aquí estamos en el torneo más juvenil. Que se ve acá en Siloé, que es el torneo de Arlesis. Y que mañana también, lunes, al marco. Al marco. Al marco. Al marco. Se lo han comido completo. Se ha salvado el equipo azul. Estuvo muy cerca. Fútbol en Siloé, es fútbol en el torneo de Arlesis. Aquí en el marco del canadajo. El equipo rojiblanco es dominador del juego en este momento. Y nosotros, como de costumbre, llevándole las incidencias, las acciones de estos partidos. Este partido que está jugando en el marco del torneo de Arlesis, que es un torneo juvenil realmente. Y que en el fondo no tiene mucha acogida como los torneos de la liga china del calvo y el torneo de Pachito, que tienen más hinchas. Es irónico porque aquí es donde está la cantera, aquí es donde se ve fútbol, pero el otro es más recreativo, el otro ya es más de veteranos. Este es más competitivo, más juvenil. Hoy es domingo, primero de octubre de 2013. Estamos desde el embalse del río Cañonalejo, en el torneo de Arlesis. A estas horas del mediodía, ya arrancando la tarde de hoy, primero de octubre de 2013. Fútbol en Siloé, en el fondo, el torneo de Pachito. Y más acá a la derecha, el torneo de la liga china del calvo. Así se juega fútbol en Siloé, este es fútbol juvenil. Hoy, primero de octubre de 2013, estrenando el mes número 10, el mes de los niños, el mes de las pruditas. Y nosotros, con el torneo de Arlesis, avanzan los rojiblancos al marco. Le hace un extraño el balón. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañonalejo, fútbol en el torneo de Arlesis. Hoy, domingo, primero de octubre de 2023. El que no los hace, los voy a hacer. El equipo rojiblanco está dominando. Rojiblanco y azul, está dominando. Vamos a ver, peligroso. Falta peligrosa. Falta peligrosa. Aquí puede estar el gol. Tiro peligroso a favor de los rojiblancos, están dominando el juego. Pero han dicho que dice que el que no los hace, los voy a hacer. Ahí está el vio Chocha, el árbitro Betancur. Conduciendo este partido de estos juveniles. Repetimos, hoy es primero de octubre de 2013. Estamos desde el embalse de Referno del torneo de Arlesis. Aquí puede estar el gol. Pita el árbitro Chocha. A ver, qué pasó. Pide más tiempo el arquero. Pita Chocha. Al marco. Pega en la barrera. Saque de banda. Fútbol en Silubé, fútbol en el torneo de Arlesis. Hoy, domingo, primero de octubre de 2013. Sigue la bola viva. Falta. Seguimos en fútbol en Silubé, fútbol en el torneo de Arlesis. La bola desviada. Así se juega fútbol en la barrera de Silubé, aquí en el embalse del río Cañonalejo. Entre las comunas 19 y 20. ¿Bien o qué? Barito, bien ahí, vea. Nosotros continuamos en la grabación de estos partidos. Este es un torneo, obviamente, más joven. Fútbol en Silubé, fútbol juvenil, fútbol aquí en el torneo de Arlesis. Bueno, le recordamos que mañana, precisamente, este torneo de Arlesis se traslada al Parque Lorqueta en un fútbol, en un fútbolito, al marco, al marco, al marco, se salva. Bueno, reiteramos que mañana, lunes, 2 de octubre, se iniciará un torneo de fútbolito, de banquita, se da en el Parque Lorqueta y lo realiza, precisamente, los mismos que organizan este torneo de Arlesis. Así que están cordialmente invitados. Quinta a los vitrochocho, a un mal saque, al marco, gol. Gol de los regiblancos.